Hola, muy buenas a todos, soy Noel Edio y no estoy en el sitio de las guarreridas como de siempre porque he tenido problemas en casa, así que... ¿Qué es lo que he encontrado? He ido a ganar y he encontrado patatas fritas con sabor a anchoa y a aceituna. Si lo he probado de esas guarreridas, no me acuerdo, pero vamos a hacerlo, vamos a probarlo, porque hace tiempo que quiero probar esto. ¡Oh, huele efectivamente! Ha tenido una excesivamente aromática bastante en el litro, para que no se destroce todo, así que en general, bien. Así que son patatas de este tipo churrero, no soy especialmente fan de esta textura porque me parece un desperdicio de vida, así que vamos a probarlo. ¡Oh! ¡Joder! ¡Me encantan! Pero esto realmente sabe a ese sabor único que solamente te da una aceituna con anchoa, es decir, es un sabor excepcionalmente logrado, excepcionalmente intenso, sin pasarse. Y lo mejor es que no te priñas las manos, porque ese es uno de los grandes problemas. Eso lo llevas con pintitos y era una fastidia, pero... ¡Mmm! ¡Ay, qué rico! ¡Ay! Esto está excepcionalmente rico. No lo recomendaría para un picoteo así tan esporádico, sino que este es el tipo de sabores, es el tipo de patatas que haces para una fiestecilla en plan merendona que, no sé, queda con tus amigos para ver el presente. Estarás 5 de la madrugada y dices, oye, ven y voy a preparar algo un poco distinto en vez de los conos y las cosas de marca blanca. Esto solamente está en los sobremercados Aldi, no tiene marca porque Aldi es un poquito así de rara y porque se ha sufrido ya de Lidl, porque también es cierto. Pero en general, esto está excepcionalmente rico, lo recomiendo muchísimo. Quizá lo noto un poco pesado porque son las típicas patatas tipo churrero. No me gusta un poco de reforme porque te hace sentir mucho más pesado de lo que normalmente te hace sentir otros aperitivos que intentan parecer ligeros, pero, aparte de eso, un aperitivo es igual. ¡Es que está muy rico, joder! ¡Es que está muy rico!